andamos en un lugar muy interesante amigos andamos en 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 barrancas bueno en las cercanías de barrancas sainalto zacatecas queremos compartir con ustedes una antigua presa que se encuentra aquí se dice que es muy muy antiguo amigos y un puente colgante que se encuentra aquí en guajotas me parece que así se llama la comunidad es aquí vecino a barrancas miren qué chulada se dice que esa presta presa de veras de veras que es que es muy antigua vamos a mostrárselas por cierto miren qué belleza de el paisaje de estas piedras todavía hay agua a pesar de que todavía no nos ha llovido pero el lugar está muy interesante desafortunadamente amigos la presa está en un lugar donde las comunidades está algo retirada pero por lo poco que yo sé esta presa fue construida en 1800 por lo que yo yo sé pero ustedes comenten ustedes que son de aquí de sainalto comenten un poco la historia si ustedes la saben pero está impresionante miren pura piedra y pues si se dice que es muy antigua del año de 1800 aunque pues no hay una placa no hay nada que nos diga yo medio medio allí por los mensajes que nos mandaron haciéndonos la invitación para venir a este lugar a grabar nos decían que la presa fue construida en ese tiempo me imagino que el cronista de aquí de sainalto zacatecas debe saber la historia porque esto ya es parte de la historia pero está impresionante miren yo me imagino que esta es parte de la de donde la desaguaban si ustedes se fijan pues ven las dimensiones que el tamaño que tiene impresionante impresionante lo que tienen nuestros zacatecas es bonito conocer yo me imagino que aquí anteriormente los tapaban con madera miren si ustedes se fijan este espacio este espacio y al otro lado bueno aquí se colocaban maderos eso hacía que la madera se hincha y cerraba el agua cuando la querían cuando la querían abrir pues le quitaban los maderos eso era para que se desaguara o para que se desensolvara entonces esta técnica la hemos visto en muchas presas que anteriormente así las hacían y aquí tiene lo mismo ahí se ve donde donde se colocaban los maderos ahí una arquitectura monumental muy muy interesante la presa de aquí de de Sainalto Zacatecas yo me imagino que ya no la tapan porque pues ahí en la parte de abajo ya se ve algo destruida pero sin duda está imponente su lado a nuestros Zacatecas pues impresionante el trabajo que hicieron aquí en esta presa porque les digo es una presa muy antigua y pues echa con toda la mano se dice que tiene cerca de 200 años oiga imagínense y todavía está de pie es una chulada una chulada de presa impresionante impresionante amigos pues que chulada conocer estos lugares en nuestro bello estado de Zacatecas y sobre todo los paisajes que tiene este lugar aparte de la presa aquí en temporada de lluvias este río siempre siempre lleva agua y se ha de ser una belleza chulada de paisajes con nopales con guisaches, sauces, mezquites palmas, así es nuestro Zacatecas y pues esta presita la verdad es que se ve preciosa miren vamos a vamos para para mostrarles el puente colgante aquí está cerquita acompáñenme amigos miren nada más que chulada la agüita a pesar que tiene ya tiempo que no nos llueve ahí está el agua bendito sea dios y aquí en las cercanías de la presa en una comunidad que se llama Guajota también cercano aquí a la comunidad de Barrancas se encuentra este puente colgante es un puente colgante que la gente de la comunidad decidió hacer por la cuestión de de que en temporada de lluvias no podían pasar y lo hicieron muy bien miren no crean que está la verdad es que se pone uno muy nervioso aquí aunque no está muy alto pero pues de todas maneras los nervios traicionan mandamos un saludo a toda la gente de aquí de Guajota de estos lugares de aquí de Sainalto a Zacatecas y pues el día de hoy quisimos compartirles esto gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube ahí poco a poco llevamos recorriendo nuestro bello estado de Zacatecas ojalá y por ahí coméntenos amigos díganos díganos a dónde quieren que vayamos lugares como estén de hecho quiero dar las gracias a un amigo que nos mandó por ahí un mensaje que comentó y nos hizo la invitación para conocer esta presa y este puente colgante le mandamos un saludo donde quiera que se encuentre muchas gracias y así es como se hacen los videos porque la gente dice oye pues en tal lugar hay hay cierta cosa que estaría interesante que la grabaras y por eso es que estamos aquí hoy en Sainalto a Zacatecas ya habíamos pasado por aquí cerca de esta comunidad y pues no sabíamos que existía este puente entonces ni tampoco la presa gracias a sus comentarios que ustedes hacen es del modo que nosotros que nosotros nos damos cuenta nos damos cuenta de estos lugares interesantes y pues agradecerles por suscribirse a nuestro canal de YouTube muchas gracias ahí la llevamos poco a poco recorriendo nuestro bello estado de Zacatecas una chulada, una chulada nuestra tierra y pues aquí con este puente colgante le da le da el lindo panorama al paisaje es un lugar aquí precioso amigos donde hay álamos hay mezquites por supuesto nopales y el río ya que estamos como casi a mediados de junio y miren el río todavía lleva agua y precioso precioso imagínenselo aquí por ahí en agosto que ya está la temporada de lluvias a ver si regresamos a grabar este este lugar ya cuando cuando lleve agua el río entonces pues amigos decidimos subirnos a este puente colgante que pues las maderas no crean que están muy bien yo creo que lo usan poco pero aquí con cuidadito pues sí sí se puede caminar seguimos recorriendo nuestro bello estado de Zacatecas amigos y pues agradecerles gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube ahí la llevamos en serio que le vamos a echar todos los kilos todas las ganas para crecer en nuestro canal y pues gracias a ustedes les saludo a su amigo Mero Puente desde acá desde Sainalto, Zacatecas saludos amigos ahí estamos espero les guste